Tengo que ir a trabajar. ¿De qué está hecha tu vida? Si quieren yo las puedo llevar. ¿Está hecha de verdades? ¿Qué tal si nos vamos después? ¿O fabricada de mentiras? Porque aquí se va a armar un escándalo. Tú lo que quieres es jugar con todas. Te vas a enamorar de otra mujer. Retazos de vida. Solo en cine. ¡Gracias!